¿Sabes? Se hablan de muchos conceptos nuevos estos días. Estamos en el momento de las etiquetas y de los conceptos. Y ayer escuché la palabra poliamor. No sé qué es eso. Solo sé. Aquí estoy solo para decir que... Verás. Poliamor me suena oso amoroso. Yo no doy amor, soy muy oso. Pa' eso está el amor de oso. Que da un abrazo fuerte a lo tenés tú. Este le está bien. Calla. Dame un abrazo fuerte. Uy, lo maté. Mierda, te corté la película. Y ahora... Eres un corto. Va, ponme un café. ¿Cómo lo quieres? ¿Olé? ¿Qué? Mierda pa' usted. ¿Por qué? Doctorado en locura. Doctor Sirio, censúrame la cara. Que te ofende. No me grabes. Soy moreno de origen delincuente. Aro. Te ofendo nada más verte verme. Entonces, hago la gracia completa. Y así doy motivos. Tu cara de cipopeta. Fuerte. Me la volo. Como palomitas. Y me las como. Esto, pelis. No hay prejuicio en esas, pelis. Hay gente sin juicio. Pelis. Deja no entrar, pelis. Deja no entrar, pelis. Pelis no te dejará esta vez. A, bebé. Cosas profundas paso. Tiene más sentido para mí decir cualquier estupidez. Escupir en un vaso y servir sin servirme. Y sin servir, servirte. ¿Qué? No me sirve. Pa' eso no sirvo. ¿Qué tienes que decirme? Se te cae la baba que acabo de servirte. Límpiate, espera. Yo te limpio. Ja. Mucho mejor. ¿Qué es poliamor? Dígamelo. Si yo solo tengo un amor. Solo. Poliamor. Poliamor. Amemos a todos. No sé qué será. Poliamor. Poliamor. Amemos a todos. Aunque no nos amen. No. Que es poliamor. Si odiar es mejor. No se educan a ellos. ¿No? A prejuzgar. A joder. Sin saber. A dar malas noticias. A ofender y ofenderse. Por tontería. Sobreponerse a la vida. Eso sabía. Mi día. Cada día. Osa. No me abraces. Bésame. Cállame. Que solo ofende mi boca. Cuando. Se abre. Quiérramela con llave. Y a ver. La clave del amor. Es que sea. A todo lo que. Hay alto alrededor. Amar siempre será mejor. Yo no sé. Si eso significa poliamor. Eres detrogado. Eres tapastista. Eres apista. Maísta con equistemista. Eres. 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 Eres puto. Como diría mota. Te dejo una nota. Amas más. Y dejas de dar la nota. No tengo etiqueta en el matadero. Sé que soy un bajadero. Pero. Por ello tengo etiqueta. ¿Eh? Se te abrió la bragueta. Por ello eres un braguetero. Cambiaste de opinión. No me lo digas. Pesetero. Pero si enseño la peseta. ¿No soy eso también? Y es que. Mira. Las palabras se crearon. Para confundirnos. Unirnos. No tengo poli en vocabulario. Porque nos incitan a individualizarnos. Al civilizarnos desde parvulario. Si. Serás extraordinario. Pero un puto solitario. Que ese amor si no lo riegas. Regadera loca. Las polis griegas. No existen. Existían. Españoles sin regaderos. Así se diría ¿no? Para etiqueta ¿no? Yo creo. Sí, sí, sí. Poli no es de la poli. Siente posmoderno. Si no madero. ¿Y de qué sirven? Dice allá. Si no son pa. Echarles agua. Porque nosotros somos fuego. Odio no tengo. Por el contrario. De lo contrario. Sí, porque me contradigo. Y digo lo que me sale. Porque me sale. Y me vale. Ser salido. Porque por eso he venido. Pa' salir de los esquemas. Estabiertos incluso en pleno. Confinamiento. Ideas plenas. Pleno. Plenitud. Actitud. Amorosa. Sin poder dar amor. Las cosas que le den. Cosa valiosa. Quien esté contigo. Amiga. Amigo. Deja que te diga. Pensamiento mío. Que no es el mejor. Pero. Poli amor. Poli amor. Poli amor a la poli. Poli amor a la poli. No sé yo. 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 Gracias.